La línea de cuatro con Ventura Alvarado y Jair Díaz, Montaño y Flores los contenciones, Bárcenas del Prete, Colman y Amarillo. Con alma, vida y corazón. Se cierra en el volcán, mi estimado Toño, eso es una muy buena noticia para la fusión de los Tigres y para el equipo como tal. Sí, absolutamente. Aquí viene con el disparo, Brunetta, el balón que abre. Creo que tiene bien ganada su titularidad esta noche. Balón dentro del área, lo toma Marcelo, Marcelo limpia la zona, golazo. ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Marcelo Flores, gol con Telcel. Tienes el fútbol en tus manos. Tomó el balón como los grandes, lo cubrió, giró, dio la vuelta y fusiló Hugo González para rápidamente, otra vez como en el partido pasado de la Coca-Caf, darle la ventaja al equipo de Tigres. ¡Qué buen momento! Está viviendo Marcelo Flores con la confianza de Robert Dante Ziboldi. Y el partido, el partido ya se pone uno por cero en favor del cuadro de Tigres. Y esto facilitará enormemente cualquier plan que tenga el equipo felino. Gol por México, gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica, jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Aldo Farías. Y sí que la tiene bien ganada su oportunidad Marcelo Flores, lo pusieron con el equipo B y brilló. Lo pusieron arropado con los titulares y todavía brilló más. Se gana la titularidad Marcelo Flores y en un intercambio de posición con André Pierre Guignac queda en el centro del área para enganchar. Si bien lo reclamó la gente de Mazatlán, muy bien el cuerpo arbitral percatándose de que no existió mano. Y esto es fundamental, que se empiece a fortalecer, te dejo. Otra vez Marcelo Flores busca la suya. Recorta sobre el centro y saca el disparo rasante que queda cerca. La salida que está intentando Javier Aquino. Quiñones le devuelve excelente. De Taquito la dejan atrás. Bruneta, Bruneta limpia el disparo de Bruneta por encima. Parecía que tenía la posibilidad y Marcelo que estaba atrás le dice ¡Me lo hubieras dejado! ¡Anda! ¡Anda prendido Marcelo! Y las quiere meter todas, Vladdy. Sí, y la verdad también, qué gran toque de Luis Quiñones, ¿no? Que se ha criticado mucho, pero la realidad es que sus números lo defienden. Hoy, por cierto, está llegando a 195 juegos jugados. En comparación con otros equipos, parecía falta sobre Marcelo, pero el árbitro está cerca, la deja correr. A ver, aquí va Amarilla, filtra la pelota. La entrada por el lado izquierdo. ¡Y el balón entra al arco de Tigres! ¡Gol! Sí, están por supuesto ahí deteniendo un poco la reanudación del juego. Hay mucha confusión. Rescalvo obviamente pide que ya se reanude, pero ya son... Yo creo que alcanzarán los dos minutos de esta pausa para la revisión desde la cabina. Así como papá en maternidad, Ando, caminando para aquí, caminando para allá, esperando. Y la van a ir a ver al bar, Ando. La posible falta sobre Marcelo Flores, Toño. Estábamos obviamente con la parte de la línea entre del prete y amarillas, pero esta jugada se origina de una quitada de balón sobre Marcelo Flores que puede ser determinada como falta. ¡Venga, señor árbitro! Bueno, no se escuchó en el estadio, ¿no, Blavid? Tampoco. Yo iba a decir que dijo, porque acá no escuchamos. Los audífonos y el cancillo escuchar, no sé. En su transmisión seguramente se escuchó al aire, pero aquí en el estadio no. Y se anula el gol por la falta sobre Marcelo Flores. A lo que añadir, Rafa, el contacto es Bárcenas el que se anima. Mete la pelota, alcanzó a rozar en la barrera. Así que se va a lateral y es, o se va por línea de fondo, mejor dicho, y es tiro de esquina. Aquí está el zurdazo, el balón cierra, se pasa el remate. ¡De cabeza! La están salvando en la raya. Creo que es Guiñac el que la termina sacando. Aquí atacan dos de Tigres, defiende uno. Viene Quiñones para Marcelo Flores. Quiñones le pide la pelota. Marcelo se anima. Marcelo busca la suya. Seca el disparo. Y tiró un zurdazo a primer poste. Creo que la mejor opción, Aldo, era devolverle la pelota a Quiñones. Mira, al menos terminaron la jugada, Toño, pero creo que la fueron retrasando demasiado en la conducción. Tanto Quiñones como Marcelo Flores. Campo abierto, dos contra uno. El primer pase de Quiñones es un poco lento. Titubea después Marcelo Flores cuando se abría la línea de pase para dejar a Quiñones. No llegó a la zona de Guiñac, pero la recupera Carioca. La da para Quiñones. Esta Guiñac le deja de taconcito. ¡Gol! ¡Gol! ¡A qué cosa tan hermosa! ¡Gol! Conte el cel. Tienes el fútbol en tus manos. Y el taconcito de André Pierre Guiñac. Y el bailecito de los jugadores de Tigres. Que en la compensación están consiguiendo el segundo. Para irse con mucha mayor tranquilidad al vestidor. En unos minutos más para planear el resto del partido. Pesada loza para el equipo de Mazatlán. Es un gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica. A jóvenes universitarios. Gracias a KNP Seguros, Fundación Televisa, ITUDN, Aldo Farías. Los constantes movimientos de la ofensiva de Tigres. Tienen bien ganadas esta clase de oportunidades. Ahora es Guiñac el que aparece en posición central. Posteando un poquito. Aguantando la marca de los centrales. Y dejando la pelota ahí quieta. Para que venga Luis Quiñones a guardarla. Con algo de colaboración en el desvío. Termina bombeando la pelota. Ya aparecieron con gol los dos extremos de Tigres. Es 2 a 0. Pues dejando fuera de posibilidad a Hugo González. Y se termina la primera parte. Tigres está ganando 2 por 0. Se viene la segunda parte. Arrancó el segundo tiempo. Y es momento de recomendarte que abras tu cuenta en Gualá. Para que pides tu tarjeta de crédito. Y eso es un dato fantástico. Que engloba y que le da crédito a toda la institución. Y sale este disparo que también en un desvío ponen en apuros a Carlos Felipe Rodríguez. Pero está fuera de la cancha. Y es córner para los cañoneros. Intentando desde el arranque de la segunda parte. Cambiar un poquito el ritmo. Y sobre todo poner en aprietos a Tigres. Para ellos es fundamental un gol rápido. La vuelve a tomar Marcelo. Marcelo para Bruneta. 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 ¡Y Hugo! La está mandando a tiro de esquina. ¡A qué cosa tan hermosa! El lanza del arquero. La pelota fuera. Pero Tigres va a vivir formando la jugada profunda. Se ahoga el grito de gol en el Volcano Universitario. Después de este intento de Bruneta. Le pega fuerte. Librando la marca. Pero muy bien ahí Hugo González. Que impide la notación del uruguayo. Insiste Tigres con Javier Aquino. Que mete la pelota. Cambia el juego. Va largo para Guiñac. Guiñac rescata. Tiene ahí una buena maniobra. Saca el trazo. El balón desviado por Hugo. Lo recupera Tigres. Viene Bruneta. Bruneta se anima a sacar el centro. Lo dejó ahí. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goltencel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Y el cover maravilla! ¡Marcelo Flores! ¡Llega y la firma! Luego de la gran jugada que hizo Tigres. De un lado al otro. Hasta poder batir el arco de Hugo González. Ahí está la celebración con sus compañeros. Y este partido que sube de tono, que sube de nivel. Y que ya se pone 3 por 0 en favor del equipo de Simoldi. Es un gol por México. Gol por la educación que beneficia con 5 becas de excelencia académica a jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa. Y TUDN. ¡Aldo Farías! Es muy alentador como se complementan ambas bandas en este cuadro estelar de los Tigres. Cuando tienes una banda que produce tanto como es la de la derecha, la izquierda tiene que ser finalizadora. Va primero el pase por derecha. Gignac intenta finalizar. Segunda oportunidad por derecha. Y lo abandona. Y entonces se vuelve un remate bastante sencillo pero contundente. Y aquí está el cuadro de Mazatlán intentando con este disparo. Y está saliendo Bruneta. Se encarrera sobre el medio campo. Viene Bruneta. Tiene compañía por la derecha. Hernando Gorriarán. Se va Gorriarán. Encara Gorriarán. Recorta. Cambia el perfil. Bruneta sacó este bombazo. Muy por arriba de la portería. El recién ingresado le devuelve con un taquito excelente el centro rebotado. Viene otra vez el recentro. El remate de cabeza. Y Carlos Felipe dice aquí estoy. Sí señor. No está en la web pero estoy yo. Y se queda con esa pelota donde se luce en el lance sobre la izquierda para enfriar la posibilidad. Aldo. Y es que así son las intervenciones de los arqueros en equipos de alto protagonismo como Tigres, Toño. Pueden estar desaparecidos una buena parte del juego pero en algún punto por relajamiento porque el rival va a apretar, va a encontrar cómo generar de estas opciones. Y ahí es donde tiene que aparecer el arquero. Otra vez en el centro con Coleman. Coleman conduce. Con la izquierda aparece Escovosa. Viene con el zurdazo. Escovosa. El corte defensivo de Angulo puso a sudar a muchos. Pero el balón termina por encima del arco así que se viene el tiro de esquina. Y posibilidad para el cuadro de Mazatlán. Mejía dice que sí al cambio. Mejía dice que sí. Vamos a ver si se realiza. O no, el cambio. La jala el francés pero la cobertura defensiva evitó que el balón llegara a zona. Y cuidado con esta. Balón profundo. Están sacando al portero. Viene Amarilla. Amarilla traza. Gol. 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 Al equipo de Mazatlán. Gol. Con tercer. Tienes el fútbol. Gol en tus manos. Gol en tus manos. El balón terminó en la portería con ese trazo cruzado de Amarilla. Amarilla que se termina por vencer en la salida a Carlos Felipe Rodríguez. Y este es un gol por la salud. Este gol cambia la vida de una persona de escasos recursos con un trasplante de córnea. Gracias a CRP Seguros Fundación Televisa. Lo hemos visto desde ahí poner la pelota en el fondo del arco. Viene André Piel. Saca el disparo en esta ocasión. No porque quedó muy muy arriba. Las parejitas. Los abrazos. Los empujones dentro del área. El trazo que va muy pasado. El recién. El remate de cabeza. Y Carlos Felipe lo está sacando la raya. ¿A qué cosa tan hermosa lo que hace Carlos Felipe Rodríguez? Y en la raya saca ese remate que pudo haber sido el segundo gol de la noche para el equipo de Mazatlán. En ningún momento se da por vencido el cuadro cañonero. Lo está intentando. Queda tiempo en el reloj. Y aquí Carlos Felipe al final soltó pero contuvo para evitar que esa pelota penetrara en su arco. Se viene el tiro de esquina que ya está con este cobro remate de cabeza. Carlos Felipe otra vez la agarra, la suelta, la toma, la abraza. Los puede temblar a todos pero se queda con la pelota. Ahí está el arquero de Tigres retomando en confianza para su equipo. Aldo Farías. Doble intervención muy oportuna por parte de Carlos Felipe Rodríguez después del error en el gol de Mazatlán. Córdoba, Córdoba en la individual. Encuentra muy bien a Ociel. Ociel traza. Aquí está Ibañez. Ibañez. Sale el arquero. Ibañez. ¡Gol! ¡Gol del tanque! ¡Gol de Ibañez! ¡Gol con Telcel! Tienes el fútbol en tus manos. Y se había alguna sombra de que Mazatlán podría poner en aprietos a Tigres. El equipo saca el polvillo, saca la inyección letal. Y aparece Ibañez. ¡Escuche la voz del estadio universitario! ¡Nico, Nico! Le dice la gente. El público empujando al hombre que también tiene su cariño. Este es un gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica. Jóvenes universitarios, gracias a GNP, Seguros, Fundación Televisa y 2DN, Vladimir García. Se ha reclamado un offside, el cual no existe ya. Pone Óscar Mejía, ¿no? Velocidad para la reanudación del partido cuando se encienden los celulares. Y bueno, regresan los goles al volcán. Y este va a ser un momento muy especial para Diego Chicha Sánchez. Ya fue llamado por Robert Dante Siboldi, por el cuerpo técnico. Así que se va a venir un debut esta noche en el volcán con el número 198. Si se va a levantar, no se tarda en volver frente a la televisión. Aquí viene Córdoba. Córdoba tiene compañía. ¡Samir! ¡Gol! 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 ¡Gol de Samir Caetano! ¡Y el bailecito incluido! ¡Gol con Tencel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Cómo está disfrutando la gente! ¡Cómo están disfrutando los lindos jugadores de Tigres! Con este partido, con este marcador amplio. Que le dará tranquilidad para el receso. Luego de algunas semanas en las que pudo haber incertidumbre. Pero aquí Tigres está volviendo a la victoria. Está volviendo a la contundencia. Este es un gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica. Jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Se viene el cambio! Y aquí está el aplauso para Marcelo Flores que sale. Y los mejores deseos para Diego Alexander Sánchez. El Chicha Sánchez que sea una gran carrera, muchacho. Que tengas hoy el primer minuto de muchos de éxito y trascendencia en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial. ¿Por qué no? Aldo Faría. Primero, este es un golazo del conjunto de Tigres. Y la banca dice atrás, nada más hay uno. Pero Tigres, aquí está el Chicha. Viene el Chicha. Se anima con la zurda. Casi nos da un golazo. Javier Aquino sacó el centro. Aquino la tiene Bigón. Bigón para el Chicha. El Chicha mete la Chicha. Mete la Chicha. No la pudo meter. Y todo el estadio suspiró. Como cinco se tragaron el chicle. Porque parecía que el Chicha iba a debutar con gol en este partido, Aldo. Tiene unas características sumamente agradables y una mentalidad tremenda. Y también es una gran labor de los técnicos ponerlos en situación favorable. En situación para ganar. Se prepara Aquino. Mete el balón. Está sacando el centro que de un bote termina en las manos de Hugo González. Se terminan los 90 minutos y un poco más. Y Tigres golea 5 por 1 al cuadro de Mazatlán.